El canciller Ricardo Patiño desmintió haber sido parte de una supuesta reunión con militares paraguayos como lo denunció con un video la ministra de defensa de ese país, Marialis García. Patiño insistió en que ese video se refiere a otra reunión que mantuvieron los cancilleres con Fernando Lugo. Ellos saben perfectamente que el canciller ecuatoriano jamás estuvo en ninguna reunión con los señores militares. En la oficina del presidente Lugo estuvimos y por supuesto somos orgullosos de decir que estuvimos en el último momento con él acompañándolo todos los cancilleres de América del Sur, no solo yo. El canciller Ricardo Patiño también ha sugerido a otros países que se declare personas no gratas a los diputados y senadores que destituyeron a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay.